qué onda amigos bienvenidos a este vídeo día de hoy vamos a ir a grabar a unas tradicionales carreras de caballo en celebración a san juan bautista el santo san juan bautista hoy 24 de junio las personas asisten a estas tradicionales carreras de caballo y pues aquí se las voy a mostrar como como son amigos el puente indicando el llamado a la gente para que venga a las carreras tradicionales de caballo allá anda la mayordoma baila bailando este vídeo ya no hay necesidad de editarlo con música porque les decía que ya no hay necesidad de editarlo con música porque ahí está la banda dentro de esa casa ahí está la banda en vivo y estas son las tradicionales carreras de caballo y 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 Ahí el amigo ya le logró arrancar la cabeza al gallo en medio, al gallo criollo. Y eso que los gallos criollos están más, los de rancho están más duro. Y aquí van a cambiar a los gallos, a los que ya les quitaron la cabeza, ya los van a bajar y van a poner a otros. ¿Otro qué? A ver, enséñalo. Otra vez aquí el amigo ya, ya le volvió a arrancar aquí a otros gallos la cabeza. Ya lleva a dos aquí, ahí vemos a mi primo Chuy. Y aquí poco a poco va llegando la gente a las carreras de caballo. Es la fiesta de los caballerangos. Celebrando al Santo San Juan. Y es así como me despido de este video amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones a todos amigos.